...minuto de la primera, este cuchillazo de Rádio lo encontró a Zárate, un control sospechoso con el hombro derecho, pero después la definición estupenda de Zurda cruzada al segundo palo, 1 a 0 arriba Lazio, ahí recién se despertó Napoli, buscó, esta fue la más clara de la primera etapa junto a una de las veces que veremos más adelante. Finalmente, Amsic no llegaba para desviar el centro de Maggio, acá la Bessi que busca espacio, se libera a la derecha, el remate en comba a girar, pero el travesaño le nega la satisfacción del gol. Fue prácticamente lo único de gran peligro, lo último de gran peligro que produjo Napoli en la primera etapa, acá Steiner protagoniza una linda jugada, ese taco para girar alrededor de Grava, después su centro desviado por Cannavaro que casi engaña a Morgan de Santis, muy bonita, la vemos otra vez en cámara lenta y también los reflejos del arquero napolitano. En la segunda etapa pasó algo muy parecido a la primera, Lazio dominó al comienzo, y de esa jugada asociada entre Hernández y Zárate derivó la asistencia para Flochari, el remate de interno derecho del delantero. Un gol aparentemente simple, pero producto de una jugada realmente agradable y muy bonita entre los dos sudamericanos Hernández y Zárate. Agradecido a Flochari, ¿no? Porque lo fue a festejar con Zárate. Bueno, un penal con pelota de movimiento realmente. Y acá otra vez Zárate, buscando el remate cruzado, con la punta de los dedos de Santis logró desviar al córner. La única de Napoli, clara, en la segunda etapa del remate de Zurda, de Sosa, que se fue besando el palo. Y acá, para coronar una gran actuación figura de la cancha Zárate, la pelota se iba a meter en el ángulo superior. Bueno, acá te he dicho.